Atención si usted va a ir al sur a partir del 20 de febrero porque la concesionaria de la vía ha anunciado que van a subir los precios de los peajes y esto sin duda va a impactar sobre todo en el sector transporte que ya bastante golpeado se ha visto debido a los bloqueos de las vías. Estamos con Martín Ojeda, vocero del gremio de transportistas, para que nos dé detalles justamente de cómo es que esto los va a afectar en los próximos días. Señor Ojeda, buenos días, gracias por estar aquí en Buenos Días Perú. Muy buenos días, gracias por la entrevista. Lamentablemente estamos de mal en peor. Si no son los bloqueos, es el de gobierno y si no es el de gobierno, es la falta de consenso que puede tener el mismo gobierno como parte del contrato. Acá no estamos en contra de que saquen los peajes, pero lo que no podemos entender es que a pesar que hemos tenido una red vial bloqueada, como es la que llegaba a Ica, tú has visto lo trágico que era pasar por esa carretera, ese arenal que se llama Carhuacica, y uno salía del arenal y pagaba el peaje. Es increíble. Es increíble. Y esa misma concesionaria, en el tramo vial, Cucuzana, Cerro Azulica, va a subir en los vehículos, por ejemplo, un interprovincial de tres ejes, tres soles. Tres soles por cada unidad de peaje. Siendo tres, la de Chilca, la de Hawái y la de Ica. No podemos entender cómo un gobierno que está viendo esta crisis, que es parte del contrato, no puede sentarse y aplicar situaciones de fuerza mayor, como la que hemos venido sufriendo, que hoy totalmente origina un desfase económico en todas las empresas. Estamos hablando de los peajes que esto suceda en plena crisis. Sí, estos son los peajes, Chilca, Hawái e Ica. ¿Cuánto estaban pagando ahora y cuánto más tendrían que pagar? Por ejemplo, por unidad, por eje, está subiendo un sol, prácticamente un sol. O sea, un particular que pagaba 17.20, creo, un particular va a pagar 18.40. Nosotros que pagamos 52.20, creo, vamos a pagar en tres ejes 55. Y sin hablar del tema de los camiones. Claro, los que ya tienen siete ejes. Porque los camiones van a estar por 52, 70 y tanto, 95. Ahora, señor Ojeda, es importante regresar en el tiempo porque su sector no solo fue golpeado por pandemia, ahora con la crisis y demás. Ha sido un sector que ha presentado un pliego de reclamos hace mucho tiempo, que los ministros hacían falsos ofrecimientos, y que uno de los puntos dentro de los intentos de una mesa de diálogo eran precisamente revisar el tema de los peajes. Entonces, ¿esto va a ser motivo para que ustedes en algún momento vuelvan a hacer una paralización? Bueno, en estos momentos hacer una paralización no es conveniente porque se mezcla con el tema político y no somos una actividad política. Que sepa bien claro todos aquellos que mencionan a los transportistas, sean los congresistas, sean los violentistas o sean el nuevo gobierno. Pero lo que no vamos a aceptar, y lógicamente se va a evaluar el momento, es que estas subidas no tengan ningún tipo de control o contraparte del Estado. En todo contrato, incluyendo un contrato de alquiler, por Dios, tú te sientas con la parte y dices, ¿sabes qué? Había una pandemia, no te puedo pagar, tienes que evaluar, y eres parte del contrato. Por más que sea un contrato ley o un contrato de estabilidad, tú eres la contraparte. Y tenemos una contraparte ineficiente. Y en segundo lugar, para que sepan que no van a decir, ah no, que el transportista tiene devolución de los peajes. Falso. Porque la devolución del peaje 40 es un fracaso. Ustedes pueden creer que el 400 no se devolvió. Y ¿sabes cuál es lo peor de todo? Que hay expedientes que están para resolver y sé lo que te dicen. Lo que pasa es que como ya pasó el 15 de enero, el presupuesto se devolvió el erario y tenemos que pedir una nueva ley. O sea, la burocracia se ganó. O sea, el peaje 40 es papel. Bueno, se demoraron tres meses. No devolvieron casi a nadie. Y encima dicen que no hay presupuesto. Es risible. Y mira lo que nos llega para el 20 de febrero. Ahora, poco probable es que, poco probable, y hay que tener una mirada realista de la situación. Porque usted bien lo ha dicho, ¿no? Ahorita estamos en crisis, ahorita el tema ha escalado a tal punto que seguramente esto no va a poder ser un punto en la agenda. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál es el pedido? ¿O quién debería ser el interlocutor en este momento para escuchar la situación? El Ministerio de Transporte es urgente a la ministra que ya, envalentonada, vaya, se siente, es algo visible. Encima, es la red de A6 que ha estado en ICA y que sabe la situación. Y que lo más vergonzoso era que mientras los camiones pasaban por el desierto y llegaban, tenían que pagar el peaje de Cerro Azul. La punta del término, la punta del término. Las niñas se beneficiaban de la concesión. Exacto. Y encima, con los bloqueos, tenían que pagar un segundo peaje, entre comillas, ¿no, señor Ojeda? Porque habían allí... Exacto, el peaje... ...seudo manifestantes que en realidad lo que hacían era cobrar cupos para dejar pasar. El peaje era... No sé cuál era el peor peaje. No sé cuál es el peaje de la corrupción de los violentinos. O el peaje del gobierno y la falta de control por no tener un buen acuerdo en la mesa con estos señores. Y es lamentable porque las concesionarias, si bien el cierre, son extranjeras, por Dios, somos humanos. Sabemos la situación de cada país, que tienen en la cabecita. Y encima, estamos con el peor combustible de Latinoamérica en cuanto al tema económico. Ahora, señor Ojeda, hace unos días cuando conversamos tanto con usted como un colega suyo de otro gremio, manifestábamos nuestra preocupación. Porque, claro, ustedes también tienen una plataforma de lucha de hace bastante tiempo. Pero en estas circunstancias, ¿estarían pensando en también sumarse o realizar algún otro tipo de manifestación? Se verá el momento, porque somos peruanos. Pero ahorita tenemos tres plataformas urgentes. Tres urgentes. Que el ingeniero Tabla, en vez de preocuparse por el fútbol, se preocupe por desbloquear todas las vías del sur. Puro, Madre de Dios, Cusco, se complica Etacna y Averia es Arequipa. Eso también son peruanos y están quebrando. Segundo, el compromiso que tenemos con el MEF, asentarnos con el Ministerio de Energía y Minas, porque no puede ser que haya una variación de cuatro soles, cuatro soles en el precio del combustible en contra, no solamente de los transportistas, de todos los peruanos. Porque la ineficiencia de Petro Perú la estamos pagando todos. Y tercero, urgente, que esta subida de los peajes se sienta antes del 20 de la Ministra, con todo el respeto que se merece, y diga un acuerdo, porque cuando preguntamos, mira, cuando preguntamos al MEF, ¿por qué no aplican cláusulas de fuerza mayor? Nos preguntaron, sí se puede aplicar, pero eso demora mucho. Dios mío, es una desgracia, un tema, y porque has hecho mal contrato, porque se demora mucho hacer la fuerza mayor dentro de las cláusulas, vos vas a perjudicar a miles de pruebas. Dios mío, eso no es respuesta. Ok, su deadline es 20, ¿verdad? Antes del 20 la Ministra tendría que finalmente sentarse con ustedes y aplicar la cláusula de fuerza mayor. Ella es parte, ella como Estado, es parte contractual de estos contratos de peaje. Y ella tiene todas las facultades para renegociar una cláusula, una venda de manera urgente. Porque no vamos a aceptar más desgobiernos. Desgobiernos de combustible, desgobiernos de los violentistas, desgobiernos de los peajes. Bien, señor Ojeda, queda bastante claro, ¿no? El llamado a la ministra, y de momento ellos no se plegarían a ninguna movilización que ya tenemos, pero es importante que el tema pueda atenderse. Gracias, señor Ojeda. Ya siete con trece de la mañana. Dejamos el plano local. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!